La canción Folk, con todo lo que lleva de evolución, se pone de manifiesto en la segunda actuación del grupo Cañaveral. Música con arraigo popular para una letra de Miguel Hernández, en Los Veneros del Pueblo. Música con arraigo popular para una letra de Miguel Hernández, en Los Veneros del Pueblo. Música con arraigo popular para una letra de Miguel Hernández, en Los Veneros del Pueblo. Música. 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 En los venenos del pueblo, desde ahora y desde siempre, con el trago es la vida, y un solo trago es la muerte, y un solo trago es la muerte.